I know, you see, somehow the world will change for me and be so wonderful Hola babies, bienvenidos a un nuevo video Este espacio tan lindo de mi universidad para grabarles el intro aquí Porque no tengo tiempo en la casa, no mentira Así que, no puedo, no puedo porque gracias a mis mejores amigos Ah, me están ayudando a grabar este video, que están atrás Este video les cambiará la vida, les prometo Porque les voy a dar 5 hacks que a mí me solucionaron todo O sea, yo no sabía estas cosas que nos salvan de apuros Y de emergencias que pasamos nosotras las mujeres siempre Entonces ya, empecemos en serio, les va a servir muchísimo Hello guapos Para este primer hack vamos a necesitar arándanos Los que tú quieras, no tiene en serio una medida exacta Tú puedes ponerlo los que tú gustes Así que bueno, vamos a poner esto en la licuadora con un poquito de agua caliente Que sobrepase los arándanos y ya, lo batimos Después obviamente vamos a cernir este batido Y bueno, yo en mi caso lo calenté más porque estaba con un cólico que me moría Entonces mientras más calientito, mejor Oigan, no, o sea, les prometo Me tomé esto y fue como un milagro El dolor desapareció a los 5 minutos, creo que ya estaba como nueva Y me encantó También este hack sirve para perder un poco de grasita en el abdomen Así que tomen eso mucho en cuenta Este segundo hack, oh my god, o sea, lo implementé y dio un giro a mi vida Es el llevar pañitos húmedos O sea, yo no sé cómo esto me salva de tantas cosas Y en especial cuando estoy en mis días, obviamente Antes no lo usaba, pero ahora, o sea, no me pueden faltar Me siento más limpia, es más higiénico De verdad, te lo súper hiper mega recomiendo Es una salvación Y de preferencia que los bañitos húmedos que vayas a comprar sean para bebés Que no tengan nada de fragancia Yo sé que a veces nuestra vida va muy rápido Y no tenemos tiempo para bañarnos O sea, no quiere decir que no nos bañemos Pero no tenemos tiempo, a veces en las mañanas Y este hack es precisamente para eso Cuando no puedas bañarte Y tengas el pelo así, como con esa grasita Que obviamente no es nada bonito Puedes utilizar este talco para bebés Y nada más tienes que ponerlo por partes O sea, divides tu cabello en secciones Te lo pones y te salva O sea, es como que me bañé Pero no me bañé Y yo estoy segura que esto te va a salvar De muchísimos apuros Y más cuando tengas algo importante Bueno, este tip o este hack que les voy a dar Me lo recomendaron muchas personas Y es utilizar el aceite de coco O sea, el aceite de coco milagroso para todo No solo para el cabello Y en esta ocasión Vamos a utilizar el aceite de coco Para los codos y las axilas O sea, ustedes pueden creer Que el aceite de coco sirve Para tener un desodorante natural O sea, no sirve para ponernos en las axilas Y es natural O sea, siento que lo voy a implementar todos los días No, mentira Y en los codos Que es la parte donde a veces Tenemos muy reseca nuestra piel Y no tomamos en cuenta eso También nos sirve Aparte que nos ayuda a aclararlos Este último hack Es para las chicas Que tenemos las uñas largas O sea, creo que todas Nos hemos dado cuenta Que en nuestras uñas Se queda mucha suciedad Es más, a veces hasta salen piedritas Y demás Entonces es algo Que todas nos hemos dado cuenta Pero simplemente no hemos No sé Tratado de cambiarlo Así que para este último hack Nos vamos a lavar las manos Como usualmente lo hacemos Y vamos a implementar Un cepillo Chiquito O sea, el mío era muy grande Pero ustedes pueden conseguir Uno más chiquito Con el que vamos a limpiar Todas nuestras uñas Y es una diferencia Cuando terminamos de lavarlas Porque hasta las manos No sé Se sienten más limpias Más suavecitas Y así podemos No sé Tocarnos la cara O manipular alimentos Y es más higiénico O sea, siento yo Que es algo súper importante Este hack Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Espero que les haya gustado Muchísimo este video El hack Que a mí me cambió De verdad Es el de llevar Toallitas húmedas Que obviamente No estamos acostumbrados Pero una maravilla Entonces como nueva Y el segundo Es el de jugo de rándanos Porque hoy Ya me morí en la mañana Y como estoy en mis días Oigan Una magia totalmente Me cambió así O sea, que cinco minutos Y ya no me dolió nada Entonces me encantaron Espero que a ustedes También les guste mucho Y ya Nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau